Te juro que te siento pequeña y delineada Es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tener de cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, más entrelazados en boca a boca Conquiero un espacio mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando justo a la madura Y temo los talón, ¿por qué nos viene bien? Recórreme despacio por toda la piel y besarme Y besarme, con tu amor no sabes sostener Bórame y besarme, dime en tus labios que quieres volver Abrázame y besarme, abrémonos despacio y nueve Te juro que te siento Te juro que te siento Aunque no digas nada Que son esas caricias siempre frente a ti y yo Como en un piel, tú me hablas Y que mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no crecer Que ya no tengo miedo a saber que me amas Amor y que me quedaré Y temo los talón, ¿por qué nos viene bien? Recórreme despacio por toda la piel y besarme Y besarme, con tu amor no sabes sostener Y desbordame y besarme, dime en tus labios que quieres volver Abrázame y besarme, abrémonos despacio y nueve Quítemos los labios para que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y besame Y besame, con amor no sabes suspender Ótame y besame, dime de tus labios que quieres volver Aplázame y besame, amémonos despacio y luego quédate Aplausos